volvimos a traer al gaster game otra vez vamos a jugar otra vez al juego así que bueno hoy vamos a traer un tanque o un helicóptero de militar bueno para eso vamos a ir al mapa en búsqueda y vamos a ir a clicar donde está el lugar donde está el lugar tanque y 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